Vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Para ello, el primer paso que vamos a dar es tratar de quitar esta raíz que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay una propiedad entre las raíces y las potencias que nos dice que si tenemos una raíz de una potencia A elevado a B, y esta raíz tiene un índice C, pues esto es lo mismo que poner A elevado a B partido C. De esta manera, las raíces las podemos convertir en potencias de exponente fraccionario. Pues bien, si aplicamos dicha propiedad en nuestro ejemplo, nos va a quedar 5 elevado a 2X menos 1. Esto lo vamos a dejar igual. Y esto será igual a la misma base, que es 25 elevada a X al cuadrado menos 1 cuarto, y todo ello partido el índice, que es 3. Bien, ahora nos fijamos en que tenemos una ecuación exponencial. Dos potencias, una a un lado del igual y otra al otro lado del igual. Sus bases son 5 y 25. Por tanto, deberemos darnos cuenta de que el 25 lo podemos escribir en base 5. Sabemos que 25 es 5 elevado al cuadrado, y todo ello va a estar elevado a X al cuadrado menos 1 partido 4, y partido por 3, igual a 5 elevado a 2X menos 1. Vale, otra propiedad importante que tiene la potencia es, que si tenemos una potencia a elevado a b, y todo ello está elevada a otro exponente c, pues esto, si la a es positiva, en este caso nuestra base es 5, por tanto no hay problema, será igual a a elevado a b por c. Es decir, que los exponentes se multiplican. Entonces, en nuestro ejemplo, tendremos 2 elevado, 5 elevado a 2X menos 1. Y esto es igual a, vamos a aplicar dicha propiedad, es decir, vamos a multiplicar los exponentes. Ponemos la misma base, que es 5, y multiplicamos 2 por X al cuadrado menos 1 cuarto partido 3. Vale, ahora ya nos fijamos en que tenemos una igualdad de dos potencias con la misma base. Por tanto, esta igualdad se cumplirá cuando los exponentes sean iguales. Por tanto, vamos a igualar dichos exponentes. Tenemos 2X menos 1 igual a todo esto, que lo vamos a poner ya multiplicando, que es 2X cuadrado menos 1 cuarto, y todo ello partido 3. Por tanto, esta es la ecuación que vamos a tener que resolver ahora, para poder hallar las soluciones de la ecuación que nos pedimos. Entonces, vamos a borrar por aquí, para seguir resolviéndola, y tendremos 2X menos 1, lo vamos a poner, 2X menos 1. Y esto es igual a, aquí vamos a multiplicar el paréntesis, y nos queda 2 por X al cuadrado menos, y 2 por un cuarto, que es 1 partido 2. Y todo ello partido entre 3. Vale. Ahora, vamos a quitar el 3, este de aquí, del denominador. Para ello, vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad por 3. Aquí, multiplicando, nos queda 3 por 2X, 6X, menos 3 por 1, que es 3. Y aquí, 3 y 3 se va, y nos queda 2X cuadrado menos 1 medio. Ahora, vamos a quitar el otro denominador que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar todos los términos de la ecuación por 2. Tendremos 12X menos 6, igual a 4X al cuadrado menos 1. Hemos multiplicado cada uno de los términos por 2. Ahora, esto que tenemos, lo vamos a reordenar. Y tendremos 4X al cuadrado menos 12X y menos 1 más 6, son 5. Todo ello, igual a 0. Por lo tanto, tendremos que resolver la ecuación del segundo grado. ¿Vale? Con la fórmula nos quedará que la X va a ser igual a... Menos B, 12 más menos, 12 al cuadrado, que son 144. Vamos a ponerlo más largo. Menos 4 por A, que es 4, por C, que son 5. Y todo ello partido 2 por 4. ¿Vale? 12 más menos. Ahora, 4 por 4, 5 por 4, 20. Y por 4, 80. 144 menos 80, son 64. Partido 4 por 2, que es 8. Igual, raíz de 64, son 8. Por lo que vamos a ponerlo aquí ya directamente, que son 8. ¿Vale? De aquí obtendremos dos soluciones. Entonces, X1, que es 12 más 8, entre 8. Y X2, que son 12 menos 8, entre 8. 12 más 8, 20, partido 8. Esto lo reducimos dividiendo entre 4. 20 entre 4, 5. 8 entre 4, 2. 5 medios. Y aquí tenemos 12 menos 8, 4 entre 8. Que si lo reducimos, es 1 medio. Con esto, ya habríamos hallado las dos soluciones, que son 5 partido 2 y 1 medio, 1 partido 2. Que son las dos soluciones de nuestra ecuación exponencial. Y con esto, ya habríamos terminado de resolver el ejercicio de hoy. 5 tubes con especially sanidad. Y aquí después, ya trabajo. 6 medios de %OL, 1 medio. 6 medios de %OL, 1 medio. 10 medios de %12.